¡Hola, hola! ¡Vuelve el fútbol y donde haya fútbol! ¡Que se quite la bailao! En la cabina de Asport, Lamy González, Alcachofo en mano. Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la liga. Pienso que vamos a ver un gran espectáculo. Ya tenemos ganas de que empiece el partido y de que ruede el balón. Nos vamos a fijar muy atentamente su actuación y creo que va a merecer la pena. Perforar la portería rival no es ningún secreto para él últimamente. Así lo testiguan sus tres goles en los últimos tres partidos. ¡Venga, Antonio! ¡Háblanos de la alineación del equipo de casa! Este equipo quiere dominar el medio campo. No hay más que ver su táctica. Un 4-5-1 en el que destacan los dos mediocentros defensivos y los dos volantes que subirán al ataque cuando tengan oportunidad. Momento ahora de conocer la alineación del equipo visitante. No ha sido una decisión fácil para el míster, pero finalmente se ha acabado decidiendo por un 4-5-1. Una táctica equilibrada, pero un pelín conservadora, sobre todo por la ausencia de jugadores en la línea de ataque. Todo listo. Los porteros dan el ok. El árbitro indica que comienza el partido. ¡Guerrero! ¡Escobar! ¡Escobar! ¡Pero veando el área rival en busca de huecos! ¡Se va afuera! ¡La jugará el guardameta desde su portería! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Cifuentes! ¡Qué espabila esa defensa! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Lo intercepta, lo intercepta! ¡Los aficionados respiran! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Podría buscar un pase! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Me parece que va a sacar un centro! ¡Mantiene la posición en busca del pase Minak! ¡Hasta aquí este ataque! ¡El equipo rival domina el cuero! ¡La ponen en profundidad! ¡Así es como se busca el hueco a la espalda! ¡Han conseguido dejar el peligro! ¡Era una buena oportunidad! ¡Avanza con el cuero! ¡El árbitro decide que siga la jugada! ¡Así se hace! ¡Queremos ver fútbol! ¡Estuvo más listo y robó el balón! ¡Guerrero! ¡Cristian Herrera! ¡Pase al hueco medido! ¡Y esto es lo que pasa cuando te desmarcas demasiado rápido! ¡Fuera de juego! ¡Sí, arrancó de repente y claro, en casos así, quien da el pase apenas tiene tiempo para enviar el balón! ¡Eso es! ¡Tarjeta amarilla! ¡No! ¡Guerrero! ¡Tiqui-taca, tiqui-taca! ¡Puede batir al meta! ¡Gol, gol, 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 gol! Mira, Paco, se veía venir cuando dejas que el equipo madure la jugada. Acaba así, marcándote gol. Es que han movido la pelota hasta encontrar el momento de clavarla. ¡Magnífico! ¡Ahí lo pueden ver de nuevo! Dudo mucho que exista modo humano alguno de detener un chute con tanta potencia. Abre el marcador con este tanto 1-0. ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Ojito a ese pase digno de el sexto sentido! ¡Directamente donde nadie lo vemos! ¡Vamos! El árbitro decide pitar tras haber aplicado la ley de la ventaja. ¡Guerrero! 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 ... Balón bombeado hacia la portería. Busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta Su empeño obtiene recompensa Dime cuánto más, Antonio Pues un minutito más, Manolo Pocas interrupciones hemos tenido, así que decisión acertada Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Final de los 45 primeros minutos La primera parte ya es historia Digamos que en estos primeros 45 minutos El chaval, pues no, Paco, no ha sido decisivo No ha estado mal, pero puede dar más en la segunda mitad, creo yo Empieza el segundo tiempo ¡Qué gran observación! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Guerrero! ¡Ojito con ese pase! ¡Arteado! ¡Le dio bien y pudo interceptar! ¡El defensor! ¡Sorprende con esa entrada! ¡Escobar! ¡Tuya mía, pero sin profundidad! ¡Ahora toca en la bola! ¡Para dormir el partido! ¡El balón cambia de dueño! ¡Escobar! ¡Cristian Herrera! ¡Repetimos! ¡Escobar! ¡Puede central a la área! ¡Pelota aérea al espacio! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Qué cerca está el gol! ¡Con este gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Aumenta la ventaja! ¡Ya ganan por dos! ¡Manolo! ¡Veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro! ¡Y ahí la tenemos! ¡La repetición del tanto que acabamos de ver! ¡Gran movimiento del jugador para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de gol! ¡Manolo pierde ya por varios goles y el míster se le ve en la cara! ¡Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final! ¡Segundo gol del partido y segundo del equipo! ¡Dos arriba en el marcador! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Pase peligroso! ¡Qué bien vio el delmarque y cómo le metió el balón a la espalda! ¡Bien tapado ese balón! ¡Bien tapado ese balón! ¡El pase es interceptado! ¡Cómo mueve la bola el equipo anfitrión! La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota. ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Gol! 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 ¡ Falla por completo en el pase Si no se espabila no va a ser la última vez que pase esto Y el portero atrapa la pelota Despeja en el centro para curarse en salud Qué bien se anticipó y recuperó la pelota Guerrero Cifuentes Buena posición para centrar Los rivales cortan ese envío Rómez Todos queremos saber cuánto queda Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito Antonio, gracias Pedro concluye y el equipo local lo celebra tras conseguir los tres puntos Buena actuación la suya Planteado bien el encuentro y ahí está la recompensa Tres puntitos y a seguir Sin duda Paco ha sido el hombre del partido ¿A ti te parece igual? Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe no dejamos de destacarlo Manolo hoy un doblete y victoria para su equipo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!